El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios luminosos. Muy buenas tardes, queridos hermanos de Radio Natividad. Gracias por estar en sintonía de la 101.7 FM y la 95.7 FM en la zona norte. Gracias, Señor, por reunirnos una vez más. Aquí estamos, Señor, para alabarte, bendecirte, adorarte y glorificarte. Y a ti, mamita María, te damos gracias porque nos llevas al corazón de tu Hijo amado. Hoy, jueves sacerdotal, contemplamos los misterios luminosos, los misterios del amor, los misterios del santísimo bautismo, de ese sacramento grande, grande como es el Señor, grande como es su Hijo amado, Jesús. Hoy, Señor, queremos darte gracias, gracias por este día que nos regalaste, Señor. Te damos gracias porque siempre estás allí y siempre nos tienes atentos a tu llamado. Señor, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre, bendito, alabado y adorado. Señor, siento que en cada paso que doy, aquí estás tú, cercano, vivo y presente. Quiero que nos ayudes a estar feliz y a lograr todos nuestros sueños. Gracias, porque de cada situación nos haces ver que hay una enseñanza que debemos asimilar y poner en práctica. Prepara nuestro corazón para aprovecharlas. Contigo, Señor, a nuestro lado podemos convertir los problemas en beneficio propio. Tú jamás te apartarás de nuestro corazón, sino que darás ánimo y fortalezas. Quiero que el Padre y tú, junto al Espíritu Santo, vengan, vengan en estos momentos y hagan morada en mi corazón, en el corazón de cada uno de los oyentes de Radio Natividad, de cada uno de los que en estos momentos nos siguen y están en sintonía, en el corazón de cada venezolano, en el corazón de cada niño, en el corazón de cada joven, de cada anciano, en el corazón de cada enfermo. Señor, porque queremos adorarte, queremos amarte y poder conquistar almas para tu reino. Señor, sana mi corazón, sana nuestro corazón de sentimientos insanos que a veces nos cuesta controlar, la furia, el dolor, el miedo, el egoísmo, que nos hacen perder el equilibrio para amar. Señor, sacia la sed de nuestros corazones. Solo tú puedes llenar los vacíos de nuestras vidas y colmarlas de paz y de fuerza para superar nuestras propias debilidades. Danos, Señor, hoy tu unción poderosa, oh Espíritu de amor, y llénanos de tu fuerza, que tu agua viva recorra cada parte de mi ser y me guíe y nos guíe a todos hacia la verdad, que nos guíe a todos los venezolanos en estos momentos a ser conscientes y a buscar la verdad. Te confiamos nuestra vida y todas nuestras acciones y yo quiero abrirte mi corazón a tu manantial de amor para no permitir nunca que ninguna dificultad pueda derrotarme. Señor, que nadie me aparte de tu corazón. Amén, amén y amén. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Vamos a tomar la camándula. Vamos a tomar ese tiempo para regalarle a nuestro Señor y a Mamita María. Vamos a encender la velita de la esperanza, esa llama de esta Navidad, esa llama que nos va a llevar a donde está el Mesías camino a Belén. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos reúnes y aquí estamos, todos los oyentes, todos nosotros en estos momentos, aquí, Señor, para alabarte y bendecirte. Y a ti, Mamita María, porque tú nos reúnes con tu Hijo amado. Amén. Por eso te pedimos perdón, Señor, por cada acto, por cada momento, Señor, de desequilibrio, por tantas personas, Señor, que no dejan que se les consuele, que se les hable, que se les corrija. Ábrele, Señor, ese corazón. Bendito y alabado seas. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo en ti. Creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Y en estos momentos, Señor, te colocamos todas nuestras intenciones, las intenciones de cada uno de los oyentes que nos siguen en estos momentos, para cada uno de ellos, Señor. Te colocamos y te pedimos, Señor, por todos los enfermos, por la salud mundial, por todos los que están allí en las clínicas, en los hospitales, en sus casas, Señor, para que seas tú el que pase esa mano sanadora y liberadora por todos ellos, Señor. Si tú quieres y puedes, sánalos, Señor. Quiero que se haga siempre tu santa y sagrada voluntad. Te colocamos, Señor Jesús, a toda nuestra familia, a los que se encuentran en Venezuela y fuera de Venezuela, para que seas tú, Señor, el que guíe esos caminos y para que Él bendiga a cada uno de ellos donde se encuentran. Te colocamos a nuestra patria, Venezuela, Señor, en estos momentos de angustia, Señor, de tribulación, para que seas tú, Señor Jesús, el que nos inspires cada día y nos des la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Te colocamos a tantas almas perdidas, Señor, que se encuentran desorientadas. Te pedimos por ellos, Señor, para que ellos permitan y que pueda abrir ese corazón a ti. Por todas las almas benditas, Señor, por las más olvidadas y todas las que partieron debido al COVID y las que hoy y en este momento están partiendo. Dales, Señor, el descanso eterno y brilla para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Te colocamos a tantos niños, Señor, que con alegría esperan esta Navidad, la llegada del niño Jesús, a todos esos niños nacidos y no nacidos y a tantas personas, Señor, que en estos momentos están privados de libertad para que tú pases, Señor, y los consueles. Les dejes el alivio, la fortaleza y la fuerza de algún día poder tener un juicio justo. Por Radio Natividad, Señor, por todos los creadores de Radio Natividad, los trabajadores, Señor, y todos los servidores. Que seas tú, Señor, el que nos una, Señor Jesús. Y colocamos también todas las intenciones de todas las personas que en estos momentos nos escuchan y quieren llamar, Señor, a seguir el Santo Rosario. Contemplando los misterios luminosos en este Jueves Sacerdotal, te colocamos también a todos los sacerdotes. Te pedimos por todos ellos, Señor, para que sigan siendo esos pastores que nos guían, que nos conducen, Señor, hacia ti. Dales su santidad, Señor. Amén. En el primer misterio luminoso contemplamos el bautismo del Señor en el río Jordán. Aparece el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz del Padre Celestial que dice, Este es mi Hijo amado, en quien he puesto toda mi predilección. Pidamos a nuestra Santísima Virgen, a Mamita María, la gracia de amar siempre a su amado Hijo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pante cada día. Perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, de la salvación del alma mía. Que Dios la bendiga, Señora Gladys, muchísimas gracias por acompañarnos. Señora, que Dios nos dé una santa y bendecida noche a todos, con el aumento de nuestro rey y la perseverancia. Amén, que así sea. Amén. En el segundo misterio luminoso, contemplamos las bodas de Cana. Cuando la Virgen María pide a Jesús el milagro de transformar el agua en vino, ella dice, hagan todo lo que Él les diga. La Virgen María siempre nos los está diciendo. Hagan lo que Él les dice. Nosotros no solo debemos escuchar a Jesús como nos manda el Padre. Además, debemos hacer lo que Él nos dice y le pedimos a la Santísima Virgen que nos ayude a hacer siempre todo lo que Jesús nos pide, especialmente en su Evangelio. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebido Dale, Señor, el descanso eterno Y brilla para ellos la luz perpetua Que descansen en paz Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras ofensas Libranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y adorado Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce y inmaculado corazón de María De la salvación del alma mía Amén Amén Muchísimas gracias, Señora Lucila Que la gracia, la paz y el amor de Dios reina en su corazón y en el de toda su familia Gracias Feliz y bendecida noche En el tercer misterio luminoso Contemplamos la proclamación del reino de Dios Jesús nos invita a todos a la conversión Conviértanse y crean en el Evangelio Porque el reino de Dios está cerca El reino de Dios está en cada uno de nosotros ¿Cómo podemos hacer lo nuestro? ¿Cómo podemos entrar en él? Solo a través de nuestra conversión Renunciando a nosotros mismos A nuestro modo de ver las cosas A nuestras pasiones Al mal Al pecado A la envidia Al egoísmo A la soberbia Para creer plenamente en el Evangelio Y confiar en la palabra de Dios Y dejarnos transformar por la vida de Dios Y hacer nuestro reino de Dios Que está dentro de cada uno de nosotros Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona al Señor nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quien nos ofende No nos dejes caer en la tentación Y líbranos Señor de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señor Por nosotros los pecadores Ahora y en ahora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señor Por nosotros los pecadores Ahora y en ahora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señor Por nosotros los pecadores Ahora y en ahora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señor Por nosotros los pecadores Ahora y en ahora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señor Por nosotros los pecadores Ahora y en ahora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señor Por nosotros los pecadores Ahora y en ahora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señor Por nosotros los pecadores Ahora y en ahora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señor Por nosotros los pecadores Ahora y en ahora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señor Por nosotros los pecadores Ahora y en ahora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señor Por nosotros los pecadores Ahora y en ahora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original Concebido Oh Jesús Mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De su divina misericordia Amén Bendito, alabado y adorado Sea Jesús En el santísimo Sacramento del altar Sea por siempre Bendito y alabado Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce e inmaculado Corazón de María De la salvación Del alma mía Amén Muchísimas gracias Señor Oscar Que Dios me lo bendiga Por esa compañía Por esa devoción Por hacer el Santo Rosario A usted y a toda esa familia Que está allí reunida Amén Que tengan una feliz Y bendecida noche Amén Que Dios te sea igual Amén Bueno Salud En el cuarto misterio luminoso Contemplamos la transfiguración De nuestro Señor En el monte Tabor Jesús prepara a sus apóstoles Para el escándalo De su pasión y muerte En la cruz Se transfiguró mostrándose En el esplendor De su divinidad Así como se encuentra Hoy en el paraíso Del mismo modo Él sigue presente Entre todos nosotros En la Eucaristía Con su cuerpo glorioso Su alma y su divinidad Pidamos a mamita María La gracia de crecer Y de experimentar Cada vez más La divinidad De nuestro Señor Jesús Sintiendo su presencia En nuestros corazones Que nos mueve Cambia Y transforma Nuestras vidas Cada vez más Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Danos hoy Danos hoy Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Señor De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Rueda señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Rueda señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Rueda señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Rueda señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Rueda señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Rueda señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Rueda señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Rueda señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida En la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original Concedida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego Del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu infinitas De tu infinita misericordia Amén Bendito, alabado Y adorado Sea Jesús En el santísimo Sacramento Del altar Sea por siempre Bendito, alabado Y adorado Sagrado corazón Corazón de Jesús En vos confío Dulce y inmaculado Corazón de María Sé la salvación Del alma mía Amén Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no aman Amén Muchísimas gracias Señora Carmen Gracias Gracias por regalarle Esta cuarta decena Mamita María Amén Feliz y bendecida noche Igualmente para ustedes Amén En el quinto misterio luminoso Contemplamos la institución De la Eucaristía Con la institución De la Eucaristía Jesús nos regala Un gran don Porque instituyéndola Permitió Que se perpetue Su sacrificio De la cruz Que se renueva En la celebración De la santa misa Y porque a través De la Eucaristía Jesús está realmente Presente presente En medio De nosotros Aunque escondido En forma de pan Y de este modo Puede comunicarse A cada uno De nosotros Y hacerse Uno con nosotros Por tanto Agradezcámosle A Jesús Este gran don Adorándolo En la santa Eucaristía Amén Iniciamos Con el Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros El Espíritu Santo El Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señor Ave María Ampáranos Sin pecado original Sin pecado original concebido Oh Jesús Perdona nuestros pecados Sálvanos del fuego Del infierno Y lleva al cielo Y lleva al cielo Especialmente las almas Más necesitadas De tu divina misericordia Bendito, alabado y adorado Sea Jesús En el santísimo Sacramento del altar Siempre sea bendito Y alabado Jesús Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce e inmaculado corazón de María Sea la salvación De la alma mía Amén Y a las almas benditas Dale Señor El descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Que descansen en paz Amén Muchísimas gracias Señor Pablo Que Dios me lo bendiga Y le conceda Una feliz y bendecida noche Bendiciones hermana Amén Virgen purísima Y castísima Antes de su santísimo parto Hacennos mansos Humildes Y castos En pensamientos Palabras Y obras Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Virgen purísima Y castísima En su santísimo parto Hacennos mansos Humildes Y castos En pensamientos Palabras Y obras Dios te salve Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracias Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ahora Alabemos Y supliquemos A mamita María A esa Madre bondadosa Y misericordiosa Con todos nosotros Diciéndole Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten piedad De nosotros Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Santísima Trinidad Que eres un solo Dios Ten piedad De nosotros Santa María Ruega Por nosotros Santa Madre de Dios Ruega Por nosotros Santa Virgen De las Vírgenes Ruega Por nosotros Madre De Cristo Ruega Por nosotros Madre De la Iglesia Ruega Por nosotros Madre De la Misericordia Ruega Por nosotros Madre De la Divina Gracia Ruega Por nosotros Madre De la Esperanza Ruega Por nosotros Madre Purísima Ruega Por nosotros Madre Amable Amable Ruega Por nosotros Madre Admirable Ruega Por nosotros Madre Del buen Consejo Ruega Por nosotros Madre Del Creador Ruega Por nosotros Madre Del Salvador Ruega Por nosotros Virgen Virgen Prudentísima Ruega Por nosotros Virgen Digna De Veneración Ruega Por nosotros Virgen Digna De Alabanza Ruega Por nosotros Virgen Poderosa Ruega Por nosotros Virgen Clemente Ruega Por nosotros Virgen Fiel Ruega Por nosotros Espejo De Justicia Ruega Por nosotros Trono De La Sabiduría Ruega Por nosotros Causa De Nuestra Alegría Ruega Por nosotros Vaso Espiritual Ruega Por nosotros Vaso Digno De Honor Ruega Por nosotros Vaso Insigne De 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 Ruega Por nosotros Rosa Mística Ruega Por nosotros Torre De David Ruega Por nosotros Torre De Marfil Ruega Por nosotros Casa De Oro Ruega Por nosotros Arca De La Alianza Ruega Por nosotros Puerta Del Cielo Ruega Por nosotros Estrella De La Mañana Ruega Por nosotros Salud De Los Enfermos Ruega Por nosotros Refugio De Los Pecadores Ruega Por nosotros Consuelo De Los Migrantes Ruega Por Nosotros Consoladora De Los Afligidos Ruega Por Nosotros Auxilio De Los Cristianos Ruega Por Nosotros Reina De Los Ángeles Ruega Por Nosotros Reina De Los Patriarcas Ruega Por Nosotros Reina De Los Profetas Ruega Por Nosotros Reina De Los Apóstoles ruega por nosotros, reina de los mártires ruega por nosotros, reina de los confesores ruega por nosotros, reina de las vírgenes ruega por nosotros, reina de todos los santos ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original ruega por nosotros, reina asunta a los cielos ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo mal y peligro. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Encomendemos esta salve a mamita María, esa madre gloriosa intercesora, siendo ella esa madre bienaventurada que siempre está allí, presta a ayudarnos y a llevar todas nuestras intenciones y las de todos los oyentes allí a su amado Hijo. Y entonces, alabando a la Virgen le decimos, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y para eso danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos los que nos llamaron, a todos los que nos acompañaron desde allí, desde donde se encuentran en silencio. Colocamos todas estas intenciones allí en el altar. No se aparten de la sintonía que ya viene la Santa Eucaristía. Que el Señor les bendiga, que tengan una feliz y bendecida noche, Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Y recuerden que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Recuerden, no se aparten, ya viene la Santa Eucaristía y luego vamos todos camino a Belén. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.